Salió Revista Pronto. Silvina Escudero habla de Lucas Velasco. Por primera vez tengo un novio bastante más chico que yo. Además, Nazarena llevó a Tiago a visitar la tumba de su papá, Maradona junto a su hija Jana y un suplemento con dietas desintoxicantes para después de las fiestas. Revista Pronto.